Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years La continuación directa de Final Fantasy 4 Interlude y la continuación a su vez también directa de Final Fantasy 4 Un juego del cual no tenía ni idea de que existía hace unos años cuando busqué en Steam Final Fantasy Y dije, que mi infancia resumida en esta cosa Vamos a jugar a esta cosa Y mi sorpresa cuando he entrado aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué es así? Dios, es muy raro Hay historias Bueno, es como relatos, así que vamos allá Relato de Theodor, el último de las alas rojas Theodor, príncipe heredero de Baronia, desafía los deseos de su madre y se une a sus justas alas rojas para demostrar su capacidad como rey Pero cuando esas arrojas son destruidas en una emboscada enemiga, Theodor decide partir solo a salvar todo lo que ama con el video extraño encapuchado Vamos Lo he desbloqueado el primer paso Tiempo a las oraciones de un pueblo salvaron al planeta azul que conocemos Dos lunas se convirtieron en una y el tiempo siguió su curso inexorable Había llegado el día de la partida del heredero del sagrado paladín Sobre el barco volador dos lunas se alzaban lánguidas en el cielo Mas una carecía cada vez más amenazante Crecía ¿Por qué habéis regresado este presagio oscuro? Un nuevo destino comienza a fraguarse y a pesar de ello, como siempre, los cristales arrojan su luz silenciosa ¡Uh! ¡Qué ganas tengo de esto! Relato de Theodor, el último de las arrojas Va por relatos entonces, va como por mini historias Bueno, el motor es exactamente el mismo que... O sea que es un poco más definido No diría que sí, diría que es el mismo ¿No hablan? Capitán Vicks, hemos divisado la isla de Amant Muy bien No le han puesto voces, no lo han doblado Príncipe Theodor, no tiene buena cara Príncipe de Baronia, Theodor Harvey Harvey es el apellido de Cecil Se nota que todo esto le tiene nervioso, no deja de ser su primera misión ¿No está doblado el juego? Si quiere distraer un poco la mente, puede hablar con los soldados ¡No está doblado! ¡Oh! 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 ¡Vale, un momento! ¡Ah! ¡Ajustes! ¡Oh! ¡Mierda! ¿No está todo? ¿Va a ponerlo en medio? Nada, nada Vale, está todo ¡Oh, fuck! Ah, vale A correr automáticamente Vale, ok Vamos de camino a la isla de Amant Una minúscula Este es Wets Una minúscula extensión de tierra en mitad del océano Es el lugar elegido para su prueba de iniciación para convertirse en caballero, mi señor No hace falta decir lo contento que está su padre, Cecil Al ver que por fin acepta esta responsabilidad A primera vista la isla de Amant parece tranquila, eso no se puede negar Pero en ella hay una gruta Con un santuario Todos los aprendices caballero entran ahí, al menos una vez Adaman es donde estaba el... el de la adamantita Las alas rojas son el orgullo de Baronia, la élite de las fuerzas de nuestro reino Puede que no estemos en guerra, pero el programa de entrenamiento es tan exigente como siempre Su padre, Cecil, pasó esta misma prueba como convertirse en caballero Ah, sí ¿Sabía que antes de convertirse en rey fue el capitán de las alas rojas? Sí, hace mucho tiempo Los monstruos no tienen favoritismos, releza o campesinos Solo son presas para ellos Y supongo que es lo mismo para nosotros, las alas rojas Puede que seas el príncipe heredero de Baronia Pero en esta nave, eso no significa nada Mi señor, ¿qué tal se siente ahora? ¿Mejor? Me tira muy para atrás que no haya voces, ¿eh? Supongo que sí Entiendo perfectamente por lo que está pasando, mi señor Pero conociendo su linaje, no tiene de qué preocuparse Hijo de Cecil ¿Mi linaje? Sí, mi señor Su padre es un paladín nivel 112 Ha heredado la sangre de dos grandes héroes El rey Cecil, el paladín y la reina rosa, la maga blanca Otra nivel 99 Eso no significa nada Solo soy un soldado que tiene que demostrar su hidalguía Hidalguía, ah bueno, hidalguía de hidalgo Chico, no te engañes Aún no eres un soldado No eres más que un escudero Irse a las alas rojas no es el paseo que era en tiempos del rey Cecil Lo sé, por eso estoy aquí, para Toma ¿What? ¡Príncipe Ceodor! Despidan a ese hombre ahora mismo Chico, te queda mucho que aprender Para empezar, ¿cuándo mantener la boca cerrada? Este va a ser el típico capitán malo Capitán, listos para tomar tierra en la isla de Amant Bien, todos a sus puestos de amare Porque le ha pegado, no ha dicho nada, ¿no? Bueno, no sé No soy soldado, ¿sabes? Amant, ¿tiene un pueblo al lado? ¿Desde cuándo? ¡Oh! El juego creo que es literalmente lo mismo En plan, no O sea No, no, no hay ni música nueva Ni así Enemigos nuevos, sí Vos es seguro Ceodor, esta es tu parada La isla de Amant Debes ir al pueblo de Mitrilo Más adelante y esperar órdenes ¿Entendido? Sí, sí, señor ¡No te escucho, chico! Dilo como si te lo creyeras Sí, señor ¡Entendido, señor! Tan lamentable como siempre Oye, tú vas a ser despedido Lo saben, ¿no? Sí, no hace falta correr Corre solo He dicho que espere en el pueblo, ¿no? ¿Mitrilo y Adaman estaban juntos? ¿Desde cuándo? Mis cojones, Mitrilo y Adaman No estaban en la misma... Bueno No es la gruta Adaman, entonces Uy, son enanos Ah, no Son muy pequeños, ¿no? Han cambiado la escala del juego Tu visión en esta prueba es conseguir el emblema de caballero Que está en las profundidades de la gruta Adaman Pero hay una condición No podrás en la gruta hasta que estés completamente... Hasta que esté completamente llena Será mejor que hasta entonces te prepares, física y mentalmente Señor, ¿hay alguna razón para que tenga que esperar la luna llena? O sea que tampoco sabías eso Te puedo decir que va a ser un día muy largo La luz de la luna afecta a todas las criaturas de nuestro planeta azul Los monstruos no pueden escapar de su influencia Y usted tampoco, príncipe Ceodor Magia negra, magia blanca Hasta los ataques físicos se ven afectados por las fases de la luna Pero recuerde algo La luna cambia de fase con el paso del tiempo, mi señor Para sobrevivir en el campo de batalla deberá ajustar sus tácticas y combates de fase activa ¿Qué me dices? ¿Que tengo que esperar a que la luna cambie? ¿Qué pasa durante la luna llena? La magia negra es más potente, pero los ataques físicos son la mitad de potentes No afecta a la magia blanca Así que las espadas son un problema en la luna llena No necesariamente Nuestra potencia de ataque se divide por dos Pero eso también afecta a los monstruos Y aún más, mi señor Usted tiene el don de la magia blanca, heredado de la reina rosa Si sus tácticas se ajustan a la magia a la fase lunar activa Nunca estará en desventaja en el campo de batalla Ahora quizá podríamos quedarnos en la posada hasta que llegue la luna llena ¿What? Chico, primero tienes que aprender a seguir órdenes ¿Te dije esperas hasta la luna llena? No he hecho nada, tío Hay mucho zoom, ¿no? Hay como mucho zoom puesto Lo puedo quitar Oh, mira, te lo pone ¡Madre mía! Aumenta la blanca, baja la negra Y el ataque y el... este no hace nada ¿Dónde? Orden ¿Orden? Ah, vale, el orden de tal Colaboraciones ¿Qué es esto? ¿What? ¿What? Cura ¿Qué incómodo es el menú, tú? Vale, vamos a visitar un... Hay como mucho zoom, ¿no? ¿O qué tal el zoom o algo? Cone mi el mapa Un momento Pero si el control es desde fuera, creo Vale Como un juego de zoom Wait for it Un momento Si miro en ajustes Ay, no puedo Si el juego está encendido, claro Luego lo miraré Es como un montón de zoom, ¿no? Está como muy... Muy cerrado Lucha, está muy bonito todo eso Pero decirle mejor Más o menos Salir corriendo Para esta capa Ay Un momento Agua No volver a hablar con un enano Ojo, está el zoom puestísimo a tope, tú Hay imagen que se puede lanzar Sobre todo tu grupo Sobre un grupo de enemigos a la vez Ahí me hagas la idea de hacer esto Prueba a pulsar el botón Todos Que aparece en la parte inferior izquierda De la pantalla También puedes marcar como objetivo A todos aliados enemigos Con derecha, izquierda No me encuentres este juego He oído que el tipo que vive en la grúa Tiene el costumbre coleccionar con las raras Sí, ya Es verdad Tengo 100 guiles Qué raro es que Ay, que con X y Z no pueda Ay Me voy a cambiar un poco los Los controles Cuando me gustan nada Bienvenido Oh Ah, demasiado El rey sí es un gran hombre Que sí Y su reina rosa Qué mujer tan encantadora Y hermosa Cómo envidio al rey Chavales de su hijo Oh, estos eran los que bailaban Vaya Oh Oh, ha perdido un anillo Cuando estaba en la hierba alta Toma Ay, eso es mi anillo De verdad que me lo has buscado Muchas gracias hombre Estoy feliz como una perdiz Toma algo Como adecimiento Para encontrar el anillo Adelante Cógelo Oh Oh Me ha comprado una espada Bailáis Sí Hombre, por favor El baile de los hermanos Mitrilo Lo mejor que hay, eh Hola Mitrilo Aquí estamos Con un baile completamente nuevo Para vosotros Vamos chicos Ese cerdo parte la pala de una manera Nunca creí que volvería a ver a los hermanos Mitrilo bailando Dios Cómo puede ser tan sexy Me hacía unas chuletas Que no veas Precioso Ha sido maravilloso Gracias, gracias Toma, 500 guiles Ha merecido la pena Si hubiera Si el anillo se lo hubiera valido Para desbloquear el baile Ya hubiera merecido la pena La espada me da igual Oh La espada Dios ¿Por qué tiene que ser tan horrible Tan horrible El menú Vale Oh Basta Supongo que no quedará nada más para hacer Oh Tienda de lona Ir a la pasada y dormir Ese odor Bueno, de momento no ha dicho No ha dicho mucho O sea, no sabemos Nada de su personalidad Es como un chaval Vale ¿Por qué está el zoom tan alto? Hubo otro tipo Que intentó la prueba del caballero Tienen con ojos parecidos a los tuyos Pero fue hace mucho Madre mía Hace cuántos años, Cecil ¿Te quedas esta noche? Sí Gratis Porque te lo puedes gastar todo el dinero Y el juego te tiene que permitir Llegar Oh, qué guapo, tío Lo de la luna Pero esto es un horror Significa A veces me puede interesar dormir Siete veces seguidas ¿Por qué hay tanto zoom? De verdad No lo entiendo El Capitán Biggs dice Le está esperando en la gruta Dáese prisa, por favor Ay, quiero quitar el zoom Es altísimo Aquí también Es todo grande, tú Ay, si no quiero entrar aquí A lo mejor hay algo En las alas rojas, a ver No me van a dejar entrar Uy, sí que puedo Con permiso Ay, no se puede Ah, qué pena Uy, uy Reacción Incluso en las tierras más tranquilas Los monstruos ataquen en cualquier sitio En cualquier momento Si tienes pocos puntos de vida o magia Utilizáis la tinaja ahí para comprarte Mis señores Les deseo la suerte en su prueba de caballería Gracias Gruta de Amán Planta baja Llegas tarde incluso a tu propia misión Pero menudo inútil escudero que me han colocado Estamos a punto de comenzar nuestro viaje hasta la gruta de Amán No quiero repetirme Pero tus órdenes son hacerte con el emblema de caballero Si quieres rendirte y correr como el principito mimado que eres Este es el momento En serio, a este hombre le van a despedir Oh, eso te ha dolido, chaval Bueno, deja que hacer pucheros Y ve a coger las provisiones de esos cofres Entiendo que este no es el típico tío Que será como Oh, Dios mío Es súper malo Pero luego será muy bueno Porque en realidad solo hacía lo mejor para ti Y para protegerte Y etc En realidad quería lo mejor para ti Etcétera, etc Va a morir, ya verás Por fin demuestras algo resolución, eh, chaval Vamos de una vez El Capitán Vix y Wets Ah, perfecto Pero no se supone que tendría que ir yo solo Qué gracia tienes y no Todo esto, ¿no? No sé Vaya, míralos Dándolo todo Oh, Dios Me va a morir con el Me va a morir con esto, eh Madre mía ¿Para qué quiero yo hacer nada? Cura más Nivel 10 Perfecto Oye, a ti te han roto la ruta, ¿verdad? Es el que quiere el rey, ¿verdad? No nos descuidéis ahí dentro Tú tenías aquí una ruta Súper bien montada Te la han hecho a mierda, ¿verdad? Buah No hay mapa rellenable, eh Está el mapa desde el principio ¿Puedo? Sí Anda, los cofres ya no se marcan No aquí, parece ¿No hay bichos? No hay bichos de momento Vaya, tres goblins Allá vamos, Teodor Supongo que ya es consciente de los efectos de la fase lunar en el campo de batalla Estamos en una llena, así que la magia negra es más poderosa La magia blanca no se ve afectada Pero he hecho un vistazo a las órdenes Los taques físicos han perdido la mitad de su fuerza Oh, Dios Las dos reforzadas de la fase una aparecen en verde, mirad que ya dan recién rojo Asegurir se prestar atención a estos colores durante las batallas Voy a influir mucho el resultado del combate Pero si, si no lucha Si no ha luchado Valiente mierda No ha hecho nada Oh, Dios Es súper incómodo, eh Que no pueda usar la Z O sea, la Z solo me vale para Conversación Y para coger objetos No me vale para atacar No puedo seleccionar con la Z Entonces tengo que hacer todo con el Enter Es horrible Súper antinatural Ahora le veré en movimientos de colaboración Una colaboración es una poderosa técnica Con varias personas No puede realizar una colaboración con alguien Si no tiene ningún tipo de vínculo con esa persona Vínculos intensos Sí, mi señor Dejemos al Capitán Vix y a mí Que le demostremos cómo colaborar Son amantes ¿Te imaginas? Déjeme le muestre los principios básicos de una colaboración Cuando sea mi turno Escoja la orden colaborar Luego escoja la habilidad de colaboración deseada Vix y yo intentaremos colaborar con Filo Vibratorio Vale, es como ataque dual Pero todo el rato Qué guapo, ¿no? Ay, qué chulo Qué chaval, así no se va rápido para ti No Vale Es como que Todo el mundo tiene ahora lanzamiento dual, ¿no? Entiendo Ah, obligatoriamente colaboran No pueden atacar Perfecto Bien, subir niveles sin hacer nada Porque hay tanto zoom A lo mejor no sé por qué quitaréis así el juego De momento voy a dejar de usar la Z Porque no tiene ningún tipo de uso Voy a pulsar solo Enter Lo cual es tremendamente incómodo Pero oye, yo qué sé Ya lo cambiaré Esto lo voy a cambiar Pondré la Z como el único botón de acción O sea, que ahora literalmente todo el mundo tiene lanzamiento dual ¿No? Esa es la gracia Pero gasta maná, ¿eh? ¿Puedes colaborar con alguno de estos? Colaborar Nah, no tienes No Bueno Bueno También te estoy diciendo esto O sea, la prueba del caballero se supone que es que él demuestre su varilla Le estáis haciendo el carrito ¿Qué sentido tiene esto? Literalmente se lo estáis haciendo todo Mascado Baja el ataque un montón Cuidado, no sé qué ¿Qué hostias importa? No me lo ha tocado una sola vez desde que he entrado aquí Me veo que va a ser muy fácil Pero que va a hacer falta Yo en las reviews decían que este juego hace falta framear como un huevo Como que el nivel se cae abajo enseguida Porque hay tanto zoom No quiero zoom Quiero verlo desde lejos para poder ver a mi alrededor Una emboscada, por fin me van a pegar Vaya Qué guay Guapos Se tienen que hacer unas sinergias de la leche, eh Seguro que hay un montón de ataques guapos Cecil con su padre Cecil y Rosa No sé qué Cecil y Rosa serán Artema, seguro Ese hechizo tan maravilloso Que pocos hemos visto Yo lo hice en la DS Creo que dos veces Y nunca me lo he vuelto a hacer Bien, Seedor Todo tuyo a partir de ahora Al que me vais a dejar No se preocupe, Príncipe Seedor Recuerde, tiene la sangre del rey Cecil Eso no tiene nada que ver Príncipe Seedor Parece que tienes algo de agallas Lo típico, ¿no? Supongo que se ha estado toda su vida Recibiendo Tienes la sangre de Cecil Pues querrá ser un chaval solo, ¿no? Vuelve vivo Si no, olvídate de entrar en las salas rojas Hombre Por definición Si muere No puede entrar en las salas rojas Sí, señor Es Adolin Es Adolin Ni su padre Ni su padre es Adolin Bixi y Wes Han dejado el grupo Qué pena Oh, Dios Conforme salgo Me matan ¡Hostia! Chicos, volved Chicos, volved Me pegan Bueno, como siempre Episodios de una hora Va a haber unos 30 episodios Porque estos juegos son largos Y no es como el 1 y el 2 Que podía darle al botón de adelantar combate Que eso no ocurre ¡Eh, Bix! ¿Qué pasa? ¿Qué tal va todo? No me... Podríais haberme olvidado Me han pegado Estoy empezando a sentir el coñazo en mis carnes De combates súper largos Pero no entiendo de lo de relatos Es decir Cuando termine el relato de... De este hombre Ya se acabó Solo le ibas a ver un tiempo Es como mini historias Si son como mini historias Bastante mierda, ¿no? No sé No es una aventura con Hexa ¡Honda, mira! Este sitio me suena Esta cena es... Lo hay siempre Una tienda de lona Tengo tres Perfecto ¿Por qué hay tanto zoom? Por favor Quitadme ese zoom Ese zoom Ese no... ¡Oh, Dios! Cuarto menguante ¿Qué ocurre en el cuarto menguante? Sube la física Baja al arrojar objetos O sea, sube el ataque físico ¡Venga! El doble casi Por tanto, recibes más daño físico Pero eso Hasta cierto punto Se puede masterar Es decir Si te conoces el juego Si sabes que un boss Es de magia Pues te esperas Hasta tener Magia menos No, no sé No sé Entiendo que es así ¡Wow! Claro También hay que ver Cómo se van a inventar Mazmorras nuevas Porque no te pueden poner Aquí se han inventado Que la gruta de la man De pronto tiene mazmorra Pero No te pueden poner Las mismas rutas Que Que en el cuatro Se tendrán que inventar Niveles nuevos Y de otro planeta O algo así Ya verás Esto me va a empezar a aburrir pronto Estas rocas De verdad ¿Por qué tiene que haber Tanto zoom? Es que no me gusta nada Es muy Ah, veo muy poco De la pantalla Estoy mirando el minimapa Si es que No veo realmente Ni a dónde voy Mira el minimapa No sé Qué horror No sé Qué horror, ¿no? Ceodor O sea Como su hermano Ceodor Como Golbez Pero con C De Sessy Es un genio Poniendo nombres Dios No sabes lo que me duele Que no tengan actores De doblaje Esperaba que los doblara En estos juegos Pero no Ah, supongo que este Como secuela directa No vendería tanto Como Los demás No estaría tan esperado Daría para hacer La versión Esta versión De que Esto será para Wii, ¿verdad? Daría para hacer esta versión Y ya Tampoco Iban a doblarlo Oh, no Emboscada Ah El principio Que a Inisessy Le da más duro Esto es un horror Tengo las dos manos juntas Me estoy tocando A mí mismo la mano Para poder pulsar Las flechas Y el botón de Enter Es antinatural Precioso ¿Y por qué me he comprado Las paicas estas? Que si no A ver Fragmento bomba Fragmento bomba ¿No es fragmento de bomb? No sé ¿No se me han bombs ya? Ha cambiado el léxico De De Baronia La RAE La RAE La RAV La Real Academia de Baronia La RAV Ha dicho No son bombs Sino bombas Bueno Me mola el movimiento Súper ortopédico Que hace Theodore Cuando Tiene la victoria Con el brazo Del escudo Hace como Bien Dame Dame Tungsteno Habrá que ver Si llegamos a coger Cariño A estos personajes Que sonó Porque Este chaval El legado De Cecilio Bien Bien Ese movimiento Cuando hace El Toma Con el brazo Ahí está el boss Cago en la leche Sótano 3 Cuando voy a tener amigos Quiero amigos Cecil No Ni de coña Iba a decir No va a estar al nivel 99 ¿No? Molaría un huevo Es que En realidad Estaría súper chulo Que Es que Bueno No lo sé A lo mejor sí Que estuviera súper overpower Cecil En plan Ya a nivel 80 o así Pero con enemigos Muchísimo más fuertes Desde luego Aunque Viendo que te están Enseñando a jugar Dudo que te suelten Un equipo Inicial Súper poderoso Y te digan Ala Juega No sé No creo Pero tendría poco sentido Que Cecil Tuviera nivel 1 Bastante raro Es que el Theodore Tenga nivel 1 Porque Yo que sé Si vienes en este mundo A esta edad Ya tenías que haberle pegado algo A ti naces Y te dicen Toma Una espada Una espada pequeña ¿Ves ese duende? No sé cómo hay duendes En este mundo Todavía ¿Sabes? No sé cómo Han aguantado No No En realidad Donde no sé cómo Han aguantado Es en el universo Goblin Slayer Donde a los novatos Les dan misiones De cazar duendes Hay literalmente 20.000 novatos Ah Ay No Esquive La armadura mola El diseño mola de Theodore Está bastante bien Yeah Yes Claro pues Es que es eso Como no Ha hablado Como Theodore No ha hablado con nadie Todavía no sabemos Nada de él Es rebelde Es como Es como Porom En ¿No? Era Palom Era Palom ¿No? El chaval era Palom Es como Palom Así rebeldito Es como No sé Es como Edje Es como su padre Así noble y tal Es que no lo sabemos Oh Madre mía Esto tiene más gracia Cuando no tienes un mapa Que te marca Que hay una zona Sin 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 entrada Guantes férreos Oh dios Equiparse una cosa Es un horror Toma Vale Necesito cambiar Los controles No hay Ole La espada está en 2D No hay nada aquí abajo También buen punto lo de correr automático Supongo que se daría en cuenta que absolutamente Todo el mundo corría, nadie andaba en este juego No había motivo para andar Aquí va a ir para dormir otra vez Como de malo tienes que ser para necesitar dormir Bueno, a ver Supongo que por los niveles que has subido Hay autocombate No, M es para huir Oh, autocombate, gracias Oh, y se acelera Precioso, gracias El juego me acaba de mejorar un 300% Autocombate y se acelera Es precioso esto Madre mía, las horas de farmeo me va a pegar yo jugando esto Madre mía, autocombate y se acelera Precioso Ay, que se acelera el autocombate Es precioso esto Madre mía Puedo darle al botón y rascarme la barba Oh Dios, luna nueva ¿Por qué la luna cambia cada día? No lo había pensado No, porque el ciclo de una vez distinto La magia blanca baja Sube los lanzamientos ¿Hay tres? ¿Este es de guardado para cada relato? Bueno, al menos sabemos cuál es el siguiente Qué raro es todo esto Pero cómo de largo van a ser los relatos El emblema de caballero Es un cofre Podría ser una... Eh, mira, aquí estaba el... Sí, ha cambiado la gruta de amante Oh no, un monstruo Oh, el gusano de arena El único e indomable gusano de arena Uy, ahora está la magia blanca baja Toma Un fragmento de bomba Sufre Toma Un... Aire ártico Sufre Es el mismo hechizo No ha cambiado Toma Vaya, me ha hecho un tornado Precioso Tenía que ganar el combate ¿Y para qué le ataco yo? Es que soy un genio No, tío Principe Feodor, ¿está bien? Me ha hecho el carrito Atrás, por favor Es tan ridículo que se giren caminando Esta es una batalla que debo usar yo No es necesario que se presione tanto Mi padre Y mi madre No tienen nada que ver con esto Yo Yo Porque he gastado mis aires Si lo sé, no los gasto Superaré esto yo solo Ya A ver Ha despertado El... 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 What? What? Ah, ah Vale No puede colaborar consigo mismo What? Porque se ha vuelto súper poderoso ¿Qué acaba de pasar? Me ha hecho gracia que hayan animado al bicho fuera del combate Que acaba de pasar Emblema que habéis conseguido Ceodor ha aprendido a despertar ¿Qué hace eso? Porque cuando os giráis camináis Es horrible Dejad de hacerlo Es súper ridículo Príncipe Ceodor Which? Cura más Pero si estaba a tope de vida ¿Qué me estás comentando? Muchísimas gracias Lo siento No sé qué voz ponerte Príncipe Ceodor Sabía que lo lograría Tiene poderes asombrosos Esperándose ahí a la luz Mi señor Ahora es un caballero De pleno derecho Ni ceremonias Ni hostias Toma Mata a un gusano Coge un emblema Eres caballero Nos vamos Hemos terminado nuestro trabajo aquí Okidoki Toma Otra vez ¿Cuánto tiempo vais a tardar en iros? Ahora os come el gusano O cómo va esto Ah, ya está Está complicado Dame la vuelta Dame la vuelta No hay nada Esperaba algo Por suerte es sala de vos Y no hay combates Esperaba algo Surprised But Undisappointed No hay falta curarme Me ha echado un cura Súper gratis Ahí Mola porque Literalmente No me han dejado Ni dos pisos Me han seguido A Oye tú Ve ahí A tal No sé qué No sé cuánto Me matan Uy Lo he hecho sin querer Bueno da igual Hace eso Que mola un huevo Súper épico Además Wets Tiene un culito Que no puede con él Eh, coraza Está bien porque en esta mazmorra No había un solo enemigo Que me haya requirido más de un golpe En el Final Fantasy III Los enemigos costaban más Me veo que va a ser muy fácil Y que la historia no me va a gustar Lo cual va a ser una pena Ay Oh, espera Se me olvidaba Me encanta que un juego se juegue solo Ok Me borrasca el ombligo Mientras juego Es que se acelera, tío Es la leche Y de pronto va a 60 FPS Porque cuando va a normal Va a 60 O a 30 Esto va a 30 FPS Este juego no está a 60 Bueno, aquí a lo mejor No lo sé A lo mejor son 50 o así Oh, vaya Qué problema Ja, 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 ja Yo se lo quiero jugar como Yang Por favor Que Yang no muere esta vez Que Yang no sufra un destino Se recuperó bastante bien Sufrió los cañones Pero luego, oye Pues a seguir dándole mandanga Tampoco le pasó nada Da igual Si no, no se han tocado siquiera Papá, adivina qué Ya soy un caballero En menos de una hora Enhorabuena, Cecilio Tenía que se llamaba Cecilio, tío Ceodornio, hostia Cecilio Cecilio Rosso Cecilio Rosendo Ceodor Con C Eso no está registrado En ningún lado Ese nombre es inventado Vaya El autocombate El autocombate será quitado Este, no, está bien Porque el autocombate Aunque lo acelera No lo hace Como el del Como el del 1 y el 2 Que era como súper rápido Aquí al menos Pues se acelera y ya está Se ve Se ve lo que ocurre ¿Sabes? Entonces no me molesta ponerlo Es el tutorial Es el tutorial Y supongo que algo mágico va a pasar Si no, no entiendo la gracia De no hacer teleportar Espera ¿El mago blanco tiene que teleportar? Ya da igual porque ya estoy aquí Pero ¿El mago blanco tiene que teleportar? Pues si lo tiene soy imbécil Es cierto que no lo tiene No porque tenía que ver esta animación Eh, Wets Capitán Biggs Gracias por todo Sigo sin saber ¿Qué psicología tienes? Deja de girar Moviendo los patas Capitán Biggs Príncipe Ceodor No esperaba menos de usted ¿Eh? Debemos regresar pronto a la aeronave Si volvemos tarde Nos ganaremos una bronca Biggs se deja el grupo Biggs se va a sacrificar por todo Ya veréis Biggs se muere Biggs muere al final de esta partida Biggs morí tu mest Eso va a ocurrir Eso es canon seguro ¿What? ¿Cano es aquí? Cualquiera diría que era aquí Qué feo es Wets Pues nada Parece que el juego es con Zoom ¿Qué hay en el pueblo ahora? ¿What? Me quiero ir A Baronia A hacer cosas de varonel De varonel De... Bueno Eso ¿Dónde tengo que ir? A la Siempre es en la posada Siempre es en la posada Ah, no ¿What? ¡Socorro! No sé dónde tengo que ir Biggs se ha ido No me ha dicho dónde hay que ir No Mi mayor enemigo No saber dónde ir Socorro Socorro Es que haya mejor Tengo que hablar con el Con el soldado Ha dicho que nos íbamos No Sí, sí, sí Píncipe Ceodor ¿Quiere volver a Castillo Baronia? Sí, hombre Gracias Madre mía La hélice No me pongáis cinemáticas en las que no vais a hablar No me pongáis cinemáticas en las que no vais a hablar Señor ¿Qué tal es ser un caballero? Yo No sé muy bien qué decir, señor Por supuesto que no lo sabes El emblema de caballero es solo un nombre Has arriesgado la vida para conseguir una cola de rata momificada ¿What? Chico ¿Ya te has dado cuenta? No te conviertes en caballero solo porque hayas conseguido el emblema Conseguirlo es solo una prueba de resolución Solo has llegado al principio de tu viaje Aún te queda por delante un largo camino antes de poder decir que eres parte de las alas rojas Sí, señor Asombroso, príncipe Ceodor No puedo esperar a ver cómo se convierte en paladín y sigue el ejemplo de su padre Que no quiero seguir Aún no estoy decidido a convertirme en un paladín ¿Por qué no, mi señor? Con la sangre del rey sesia, reina rosa, si no da poder Si es un coñazo, ¿eh? ¡Nos atacan! Vaya, hombre ¡Soldado, cálmate! Si tú te llamas caballero de la sangre roja Ha dado una voz de alarma No está asustado Pero, capitán ¡Monstruos! ¡Hordas y hordas de ellos! ¿Qué? ¡Ahí llegan! Ha dado una voz de alarma, no ha... ¡Oh, no! Monstruos No pasa nada ¡Colaboremos! ¡Filo vibratorio! ¡Estando con a... ¡Es muy anime eso! ¡Oh! ¡Cuánta vida tiene esta gente! ¡La leche! No, espera ¡Ah! ¡Oh, Dios! Muere ¡Muere! ¡Muere! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Que no se muere! ¡Oh! ¡Vaya mierda! ¡Oh, es más débil! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Que me van a matar! ¡Que son dos fuertes! ¡Y esa vida que me llevan! ¡Que no he matado ni al primero! ¡Ya le he matado! ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Ya por fin! ¡Vale! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Gracias! Ánimo. ¡Ah! Ah, fuero. Adelante a toda máquina ¡Príncipe Feodor! ¡Vaya por Dios! Rey de Baronia, Cecil Harvey. ¿El apellido? ¿Es canon en el juego oficial? Reina de Baronia, Rosa Johanna Farrell. No he oído esos nombres en mi vida. ¡Machista! ¡Mi señor! Una gran horda de monstruos hay que hace aquí. ¿Qué? ¡Cecil, por favor! ¡Saca a Excalibur! ¡Cecil de Ragnarok! ¡Pero se supone que esos números estaban disminuyendo! Rosa, quédate aquí. Hay que ponerle voz un poco más grave porque es viejo. ¡Protege a Rosa! ¡Sí, señor! ¡Es Vaigán! ¡Vaigán! ¡Vaigán! ¡Cecil! ¡No te preocupes! ¡Rosa, por favor! ¡Hemos matado a Ceromus! ¡Hemos matado a un dios! ¡Por favor, eh! ¡Por favor, Rosa! ¡Por favor! ¡No te preocupes! ¡Sólo quédate aquí por mí! ¡O sea, por favor! ¡El guardia ese! ¡Rosa te mete un flechazo! ¡Te quita toda la vida! ¡Rosa ha matado dioses! ¡Por favor! ¿De dónde vienen? ¡No lo sabemos, señor! ¡Son muchísimos! ¡Vosotros! ¡Quedaos aquí de guardia! ¡Sí, señor! ¡Protegeremos el trono con nuestras vidas! ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Ojalá sea Ragnarok! ¡Dime que es Ragnarok! ¡Ah! ¡Sí que tiene nivel alto! Bueno, no tanto. Bueno, más o menos es poderoso. Bueno... ¡Sí! Se podría decir. Lo he desbloqueado. Una historia de violencia. ¡Ya se ha abierto camino dentro del castillo! ¡Oh, dios, no! ¡El castillo! ¡Chyr se ha unido a las tropas de intendades de Hacer a los Diablos! ¡Por favor, majestad, ve a la batalla cuanto antes! ¡Déjame investigar mi castillo! ¿Soy el rey, no? Esto es lo que te cuentan cómo se juega, ¿no? ¡Sí! ¡Targas, targas, targata! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pero antes! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios bendiga a quien repones Ese cofre Oh Dios, un bicho de esos Me acuerdo de ti, Isamandija Tenía un montón de vida ese Pero daba un montón de experiencia Crítico 1 Ah, pues sí que es poderoso, está bien Que no hayan olvidado Entiendo que no le habrán puesto el nivel altísimo Le habrán puesto el mínimo nivel Con el que te puedes pasar el juego base Supongo Del orden de 40 o así Este juego se basa más en la historia Que en el juego, así que La puerta del castillo está controlada Pero los monstruos están dentro del barguarte Hombre, si os atacan solo pájaros, normal Está roto y no cederá, mierda ¿Quién ha puesto esto aquí? ¿Qué nivel soy? Nivel 30 Bueno Ah 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 Tengo Los mismos que el otro Bueno, no os voy a usar porque total, para qué Pero Ahí podría guardar Voy a guardar Pues acaso De hecho ¿Esto dónde se guarda? ¿En la historia de Theodor? Sí, en la historia de Theodor Entonces, ¿cuánto tienen que durar los relatos? No mucho, entiendo ¿O no? ¿De dónde vienen esos monstruos? Déjame adivinar del cielo Sabes No creo que hayan hecho un túnel O sea, son pájaros todos Vale Oh, Dios Pues no, ese no es un bicho O sea, no es un pájaro Ay, me pega, es verdad La bofetada Cuyo efecto es Tirarte al suelo Lleva un mono No lleva No lleva No lleva un traje Lleva un mono Es un mono Es un mono De tela Vamos a ver Al rey Toma Odín Odín Manea un huevo Nada Ay, qué lástima Podría haber puesto algo Hay bichos aquí abajo Aparece Odín ahora Corre, hijo Corre, hijo Ah ¿Cómo se llama mi arma? ¿Qué arma es? No será No será Ragnarok Espada ancha Ah, no Espada real Vale El espadón real Del caballero del norte Se han inventado una espada Para no darle a Ragnarok a Cecil Anda Espera ¿Por qué llevas un mono? No sé No te puedo tomar en serio No llevas pantalones, cabrito No tiene contraataque Ay, Cecil no tiene contraataque That's illegal Cecil sin contraataque no es nada Esto sabe ¿Y usted está ahí? No Toma ¿Queréis? ¡Hejado! ¡Hace que no se puede tomar en serio! ¿Entendéis ¿Qué suceso? ¿La venta entonces le nenhuma Tantos objetos en salas. 500 cofes a la vez. Me veo que este juego va a ser tan corto, tío. Dios, un ogro. Cómo mola que los hayan modelado, eh, fuera. Antes no tenían modelo, eran todo el mismo bicho. El bicho este... Ahora los han modelado, me da un montón. Más guay, no. No sé. O sea, digo, fuera del combate. ¡Ricécil! Hay que entrar, ahí fuera, es demasiado peligroso. ¡Sí, mi señor! ¡Ay, mi garganta! ¿What? ¿Qué había aquí arriba? Que había aquí arriba, en el... En el otro juego. ¿Para qué ha valido que haya subido yo hasta aquí? Oh, Dios. No, no, no. Quería hacer eso a todos. Vale, bueno. Juego de autocombate. Ahí va, se ha hecho lo mismo. ¡Ay, no, 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 no! ¿El autocombate será la última acción? Mierda. Está igual. Ahora ya está. El mal está hecho. Vale. Vale. ¿Para qué he subido aquí? No había nada. ¿Qué? ¿Para qué he subido hasta aquí? ¿Puedo ir a las otras torres? Ah, vale. Ahora me dejan. ¿Estás bien? Lo siento, mi señor. Oh, habéis cabreado al rey. ¡Mira eso! ¡Qué chulada! Los enemigos moldeados fuera del combate molan un montón. Uy, no hemos hablado con el cadáver. Cecil. Le ponemos voz de abuela a Rosa. Qué basto, joven, todavía. ¿Cuántos años han pasado? ¿15? ¿Cuántos tiene Ceodor? ¿12 o de 15? ¡Rosa! Voy contigo. No, no puedes. No permitiré que te pongas en peligro. Cecil, por favor. Cecil. Que ella te ayudó contra Xenomus. Con magias dobles. Que ella tenía a Santus. Por favor, Cecil. Cecil, eso no es lo que me gustaría decir. Eso es lo que me gustaría decirte a ti. ¿Acaso hay una maga blanca a tu lado? ¿No te ayudaría a centrar toda tu atención en el combate? ¿Cuántas veces te ha dicho este argumento? Cecil, por favor, que te entre la cabeza. Necesitas sanación. Pero por el amor de Cristo. Es cierto. Pero quiero que me prometas algo. Si ocurre lo peor, quiero que huyas. Huye y sobrevive. Cecil, que se están atacando gargolas, por favor. Y abandonarte para que mueras. Sí. Por el bien de Ceodor. Me gusta que Rosa ya no vaya como una pilingüe. Vaya como una reina. Lo haré. Porque Rosa, el otro juego se lo paso oyendo como una pilingüe. Uy, no hay música. ¡Oh, no! Así que era eso. Los monstruos han venido desde el cielo. ¿Tú crees, Cecil? ¿Tú crees? Cecil, mira la luna. ¿What? ¡Oh! ¿Se fusiona o qué? ¿Cómo era? ¿Pero había ya dos lunas? ¿Qué me estás contando? Sí, ya había dos lunas. ¿Ha habido dos lunas siempre? ¿Qué mierda me estáis contando? No se había dado cuenta. ¡Onda, mira! ¿Quién es esa señora? O sea, Rivia. ¡Oh, es la hija! ¡Oh, cómo se llamaba! ¡Ah, no me acuerdo el nombre! Ese es Edward. Y esa es su novia. Y esa es un... No sé quién es. ¡Y... ¡Eh! Ese es el abuelo. Ese es Edgy. Con su equipo anime. Esa cosa de Golbez. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Es cosa de Golbez? ¿Por qué precisamente ahora...? ¿Qué dices? Pero si Golbez es tu hermano. ¿Qué te va? ¿Qué va? ¿Que Golbez no ha hecho nada? ¿Qué hice mierda? Me voy por aquí. ¡Ay, mierda! ¡Bajestad, déjenme nuestras manos! ¡Ay, qué perra! No te deja. ¿What? ¿Por qué esto se ve el interior del castillo? Bueno, el castillo nunca se había hecho para... ...contener enemigos. Así que, vale. No hicieron el mapeado del patio. Bien hecho, Rosa. Lo has intentado. En cuanto pueda, te doy un arco, niña. En cuanto pueda, te doy un arco, por favor. ¡Ay, qué buena excusa! Para no dejarte entrar en los sitios, tú. Te ponen guardia. ¿Sabes dónde no puedes entrar? Te ponen guardia en la puerta. Como si no fueras el rey. Podría decirlo. Y dos a la mierda, hombre. ¡Eh! ¡Hostia! Pero, ¿cuántos años han pasado para ti? Hombre, tú de Dios. ¿Tú te has metido una máquina del tiempo? Mira eso. ¡Eso es muy tarde! ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Me alegro de verte a salvo, Cid. Pero, 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 pero. Pero, 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 Cid. ¿Te has vuelto en un personaje de Estudio Ghibli? Pues claro. Tampoco soy tan lento, ¿sabes? Por lo que me gustaría ser... Es un viejo choto ahora mismo. Es un viejo, el viejo más loco que hay en el mundo. Pero lo que me gustaría saber desde dónde sabréos han salido tantos monstruos. Ojalá lo supiera. Yo creo que lo tienen ahí ya solo por, por, porque les da penita decirle, mira, vete a tu casa. O sea, por favor, mira eso. Esa barba, tú. ¿Dónde está Cidor? Está en una expedición con las alas rojas para conseguir el emblema del caballero. ¿Te has tomado ya las pastillas, Cid? Aún no ha vuelto. Mira esos dientes. Tiene una pipa en la boca. No hay que preocuparse. Viggs está allí para cuidar de él. ¿Quién de esas es Viggs? Bueno, entonces supongo que tendremos que hacer algo con este sitio. Os quiero fastidiar su banquete de celebración. El ingeniero Cid se ha ido al grupo. ¿Y cuánto tiempo se va para lamear? Anda, mira, pasa el tiempo. Pasa el tiempo solo por... Esta es mi habitación, ¿verdad? Puedo dormir todos en la camita. Vamos a ver a Cid. ¡Madre mía tú, Cid! Eres un personaje estudio libre completamente. Estado vejez extrema. Aumenta la magia blanca. Baja la negra. Estado vegetativo. Pobrecito. ¿Cuánto llevamos? Una hora y cinco minutos. Dios. Se me ha ido el santo al cien. ¡Ey! Tres camas. Tres camas. Cid, alúdenme con vosotros. Eso no es muy raro. Puedo hacer un guardado rápido, pero me gustaría... Puedes guardar. La verdad. Vamos a seguir, aunque sea más impresionado más largo. Porque siempre digo lo mismo y tal. No sé cuándo voy a guardar, pero... ¿Cuánto me deje? Ah, mira. Justo aquí. Perfecto, maravilloso. 100% gracias. Ok, pues primer episodio de Final Fantasy de After Years. Aquí lo dejamos próximamente más. Vamos a ver cómo se desarrolla este asunto. No es una historia continua. Son como capítulos. A ver cuánto duran, a ver cuánto tal. Un saludo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!